La combinación que todos estaban esperando Ay, yo tengo un ritmo que te va a gustar Ay, mi bugarro es para que bailes Ay, cuando comienzas no podrás parar Ay, mi bugarro es para que goces Pa' que te pares de la silla, yo te traigo a Bugalú Lo bailaba tu abuelita, ahora lo bailas tú Dismo bueno, esa rosa mala juventud Ahora va a empezar la fiesta, así que apágalas tú Me gustaron los borricos al luz de la candela Lo que reparten la gozadera Ritmo moderno con algo de la vieja escuela W, tú no te quedes afuera What's this rhythm that makes me feel so sexy and hot? Tomó galo, chica Pégate a mi bugarro Pégate a mi bugarro Pégate a mi bugarro Pa' que no bailes y vaciles tú Pégate a mi bugarro Pégate a mi bugarro Vamos a ponerle un toque boricu a esto A Cumba, 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 Cero A bongo, 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 cero Seguro que te va a gustar, no vas a parar de bailar, desde la noche hasta la madrugada Seguro que te va a gustar, no vas a gustar, no vas a gustar, no vas a gustar No vas a gustar, no vas a gustar, no vas a gustar, no vas a gustar No vas a gustar, no vas a gustar